¿No tienen horno mi gente? ¿Y quieren hacer pizza? Pues hoy nos vamos a hacer pizza en sartén. Muy fácil de hacer, en cuestión de minutos. Usted puede quitarse el antojo de comer pizza en sartén. Así que si usted quiere ver cómo preparo esta masa, vamos a empezar con la receta. Manos a la obra. Por acá tengo dos tazas de harina. Esta es harina de trigo todo uso. Y en tres cuartos de taza de agua, vamos a preparar la levadura. Vamos a usar una cucharada de levadura. El agua está tibia. A esto le vamos a poner una cucharada de azúcar. Vamos a remover. Y para que la levadura pueda activarse, le voy a poner una cucharada de la misma harina. Ya tenemos la levadura. La voy a dejar reposar. Y como podemos ver, miren, la levadura ya subió, mi gente. Ya se activó. Vamos a empezar a hacer la masa. Voy a hacerle acá un huequito. Porque vamos a poner acá la levadura. Vamos a agregar las dos cucharadas de aceite. Y la sal. La sal se la voy a poner aquí como alrededor. Vamos a empezar a amasar. Ya nuestras manos están bien limpiecitas. Vamos a empezar a integrar toda esta harina. El punto es que ya no se le peguen las manos. Aquí vean, pues ya se está integrando todo. Aquí lo que podemos hacer, ya es solo rociarle poquita agua. Vamos a poner tantita harina acá en la mesa. Y hoy sí. Vamos a empezar a amasar. Hasta que la masa nos quede suavecita. Suavecita y que ya no se peguen las manos. Y aquí lo que podemos hacer, darle golpecitos. Ahí nos quedó ya la masita. La vamos a colocar acá. Ahí la vamos a dejar. ¿Saben lo que se me estaba olvidando? Que yo voy a sacar tres pizzas de acá. Porque como las vamos a hacer en sartén. Entonces vamos a sacar tres. O saco cuatro mejor. Cuatro. Vamos a sacar cuatro pequeñas. Aquí vamos a hacer así. Las vamos a poner acá. Para sacar las cuatro pizzas, mi gente. Porque si la pongo ahí, pues, entonces se nos van a pegar la masa. Vale, mira. Aquí vamos a dejarla. Y la voy a tapar. Ahí la vamos a dejar descansar. Y ya quedó lista la masa. Vamos a empezar a hacer ya nuestras pizzas. Aquí tengo la sartén donde lo vamos a hacer. Mire, le vamos a untar aceite. Yo estoy usando aceite de oliva. Pero recuerden, mi gente, que la pizza, pues, no es light. Vamos a agarrar aquí la masa. Mire. Aquí nos vamos a ir a estirar. Vamos a estirar así. Vamos a pinchar así. Vale, miren. Y la vamos a llevar aquí a la... Aquí a cocer, mi gente. Y le voy a bajar el fuego. Después de tres minutos, le vamos a dar vuelta. Le vamos a poner la salsita. Esta salsa, mi gente, yo la compré y tiene albahaca. Y es muy rica. Le vamos a poner un toquecito de orégano. Y a esto ya es opcional, mi gente. Queso. Ya saben que no es para vender. Tenemos que ponerle mucho quesito. Peperoni. Y jamón. Y la vamos a volver a tapar otros cuatro minutos. Aquí el queso, pues, ya para gratinarse, mi gente. Y ya está nuestra pizza, mi gente. Después de cuatro minutos. Bueno, le di cuatro minutos de un lado. Cuatro minutos de otro lado. Y ya nos quedó, mi gente. Y ya así está nuestra deliciosa pizza. Miren. Miren qué rico, ¿ves? Mamá mía, ¿pero qué es esto? Mamá mía, miren, ven. Ay, por Dios bendito. En cuestión de minutos. Usted saca una deliciosa pizza, mi gente. Vean. Rápido de preparar. Vamos a preparar otra por aquí. Siempre untando tantito aceite. Y vamos a ir estirando. Sí les recomiendo que lo hagan en cuatro cacerolas, cuatro sartenes, para que no esperen una más, mi gente. Y la vamos a llevar nuevamente aquí a la cocina, a cocinar por cuatro minutitos. Ya saben. Y en todo lo que tengo esta sartén por aquí cocinando la pizza, vamos a hacer esta. Aquí en esta sartén de Louis Vuitton que tengo, mi gente. Pues Louis Vuitton. Miren, ya saben, salsita, le ponemos el quesito, pepperoni, la puede ser de champiñones, de camarones, todo es al gusto de los ingredientes que ustedes saben. Y ya saben, la vamos a tapar nuevamente. Y ya nuestra pizza ya quedó, mi gente. Miren qué rica quedó nuestra pizza. La vamos a colocar acá en el platito y ya nos queda lista. Miren qué delicia, mi gente. Vamos a partir esta. Y vean nomás, mi gente. Qué delicia. Miren qué rico, ¿ves? Ay, qué rico. Y a probar esta rica pizza. Demasiado buenísima, mi gente. Muy rica. Solo vean cómo quedó de abajo. Quedó. Es otro nadito, esa masa queda muy buena. Así que tienen que hacer esta pizza en casa, mi gente. Espero les haya gustado la receta. Y nos vemos a la próxima con otra receta más, mi gente. Adiós. Adiós. Adiós.